Bueno, estamos con Matías Mayer. ¿Se dice Mayer, no? Mayer. Mayer, perfecto. Lo dije mal. Todas las veces que lo dije en mi vida lo dije mal. Mayer. Ustedes lo conocen seguramente por ser el protagonista de Barra Brava. Uno de los protagonistas porque es una serie bastante coral en el sentido de los protagonismos. Pero si hay que determinar cuál es el protagonista, sos vos. Así que no te lo va a robar nadie ese protagonista. Bueno, compartido, compartido con Gastón. Es con Gastón. Sí. Pero para mí es porque Gastón es más conocido que vos. Puede ser. Es una historia de dos hermanos, pero es verdad que el foco o la historia se va llevando desde un poco haciendo zoom en la vida puntualmente del polaco. Quizás por eso, pero... El polaco. El polaco, claro. ¿Te dijeron el polaco alguna vez? Últimamente... ¿O rusito? No, a mí Matías nunca. Ah, ok. Creo que nunca me lo dijeron. Pero ahora después de la serie, de golpe en la calle, sí. El polaco. El polaco. ¿Y cómo te decían? ¿A mí? ¿Sí, Matías? ¿Nunca te dijeron? Eh, no. Mati, Matías. Ah, ok. No, no, pero no tengo... No tenés apodo. No tenés apodo. A mí sí me dijeron el ruso, de chiquito. Un primo me decía el ruso. A mí también. A vos también, amor. Tengo el recuerdo de que alguien me lo haya tirado en algún lugar así medio... Pero tipo despectivo o tipo buena onda. No, no, pero de alguien no muy cercano, ¿viste? La típica que... ¿Qué haces el ruso? ¿Qué haces por algo? Claro. Igual la confianza hay que tener unos huevos gigantes para tirar esa confianza ahí. Mirás así como diciendo... De hecho, en la serie explica por qué le dicen al polaco. Sí. Que está bien, se explica solo. Sí, sí, como que no hay mucha explicación, pero bueno. Está lindo. Bueno, hiciste un montón de papeles en tu carrera, que es muy incipiente además, ¿no? Es muy cortita todavía, porque tenés mucho por delante, pero esto es como tu primer protagónico, es tu primer papel así, donde... Sí, en realidad este fue el primero que filmé, pero después de ese vino otro que hicimos con Nico Franchella, Grandinetti, un elenco... ¿Que todavía no se estrenó? No, sí, se estrenó el año pasado, un crimen argentino, una película, un caso de Rosario, y ese fue como también un protagónico compartido con Nico, pero este fue como el personaje, te diría. ¿Y te sorprendió la repercusión? Sí. Esperaban, por supuesto, en una serie lanzada en plataforma. Nunca se sabe, nunca se sabe con la serie, viste, que es como una ruleta rusa que decís, y puede ser la mejor serie de tu vida, pero no la ve nadie. Y lo dijimos afuera, antes de hablar con vos, es un tema difícil para que salga bien, porque hay un verosímil ahí donde... Sí, es una, no sé, siento que sobre todo la sociedad argentina, digo, está tan atravesada por el fútbol que contar un tema tan intrínseco del fútbol, que no sé, es tan cercano de alguna manera, es difícil, porque enseguida está el ojo, viste, diciendo, esto no es así. Claro. Esto no. No funciona así los valorabas. Claro, esto está romantizado, esto está, viste, muy idealizado. O muy exagerado. Claro, es como el límite muy fino de cómo lo contás, y creo que ahí estuvieron muy astutos, bueno, Jesús Braseras, que es el director y creador, los guionistas, Gaby Nicoli, hay un equipo fantástico detrás de todo esto, que fueron, se alejaron de algo, digo, porque muchas veces me preguntaron, ¿por qué no usaron equipos verdaderos? ¿Viste? Y esas cosas. Claro. Ahí ha sido más polémico. Y ahí es difícil, porque decís, no, pero qué, entonces estás acusando que esto fue así, viste, claro. Te metes en una. Te metes en una. Y después te aprietan los barras reales. Claro, después decís, no sé, a alguien no le va a gustar eso. Siempre. Claro, después los barrabrabas de verdad van a venir a buscarte a vos. Y yo no tengo menos de barrabrabas que, no sé, me cago todo. Salvo los barrabrabas de Libertad, de Sunchales. Claro, claro. Con ellos se repudrió. Sí, ahí está todo mal. Ese es Sunchales, ¿no? No, Libertad es Sunchales. Es el único Libertad que conozco yo que realmente existe como en la serie. Sí, no, no. ¿Libertad se llamaba? Claro. Igual, te digo, Libertad del Puerto. Libertad del Puerto, ese es. Claro. Excelente. Y el otro era Villa, ¿Villa cuánto? Villa San Andrés. San Andrés. Que van a copar. Eso me pareció interesante, no sé si se da así en la vida real, pero me pareció más lógica de la política. Eso de, en la mala hay que apechugar en un lado y empezar a formarse, empezar a agrupar. Bueno, siento que es trasladable a muchas áreas de la vida eso. Mismo en el boxeo, ¿no? También, cuando te pegan dos piñas, buscás al rincón y después recuperás la fuerza y volvés con todo. Exacto, ¿no? Y estaba muy bien planteado eso. Sí, no, no, está muy bien armado, digo, cómo mezclan, bueno, no, obviamente el fútbol que se cae de maduro cuando lees el título sabés que va a ir por ese lado, pero cómo empiezan a contar la vida a una familia y cómo cuentan cómo eso atraviesa a una familia. Digo, está, es muy inteligente cómo lo encararon, siento. Exacto. Voy directo al rodaje y un pequeño name dropping de distintas personas con las que has estado. Neopistea. Lo amo. Ay, pero es un divino. Es un genio. No lo conocía. Yo soy un cero con el trap, o sea, soy un quedado absoluto. Se lo dije, de hecho, apenas nos conocimos, no tengo ni idea. Él era muy famoso, ¿viste? Claro, veía que todo el mundo lo frenaba en Uruguay, ¿viste? Y yo decía, bueno, hasta mi sobrino lo conocí. Tomando el club, a mí, dale. Pero pegué la mejor desde el día uno, un tipazo, un divino, y además la rompió toda. La rompió toda. Toda, toda. Su debut actoral. Crack. Flaco, ¿qué onda? Este es tu primer papel. ¿Estudiaste? Ah, no, solo ángel. Ángel, total. Puro talento, amigo. Ah, es lo obvio. Después, ¿con quién tenés más escenas? Con, yo creo que con Gastón, me parece. Es una... Ok, sí. Yo creo que con Neo está ahí. Ok, pero Gastón Pauls. Sí. Que es jugador ese, me imagino, lo viste de chiquito actuar y demás. Sí, obvio. Lo bien que actúa. Tremendo. Porque a veces tiene un oficio, además. A uno se le pasa lo buen actor que es Gastón Paul. Sí, no, no. Es tremendamente buen actor. Es buenísimo. Y además tiene mucho oficio y es muy generoso, que es un dato también... ¿Qué quiere decir en este caso que tiene mucho oficio? Eh, resuelve bien. En una toma, todo en una toma. Resuelve. Se resuelve. Todo a un toque. Y claro, es como que está atento a cosas que quizás uno se le pasa por alto, viste. Que decís, me voy a parar un poquito más acá porque... Claro, porque él fue director, ¿no? Estuvo en todos lados. No sé, tiene tantos rodajes encima que yo por las dudas miraba a ver qué hace, a ver si le podía sacar algo. Claro. Y aparte es muy cara su historia personal también, ¿no? Sí. Porque él tiene su programa de televisión. Claro. No, un tipo... Series Libres que habla del tema de la droga y este personaje está atravesadísimo. Totalmente. Bueno, todo el mundo me hizo ese comentario de decir, che, qué loco, ¿no? Que pueda como meterse ahí. Bueno, es un tipo que tiene una resiliencia como pocas veces vi. O sea, un nivel de reinventarse y de poder volver a salir, viste, de situaciones difíciles. Que la verdad que... ¿Y cómo es? Ahora seguimos con el name dropping porque me gustó. Pero ¿cómo es? Con tu cara de bueno, que seguramente además lo debe ser. Es lo que piensas. Y Gastón Paul también tiene una cara de bueno que se cae. De hacer de dos malos, ¿no? No de malos, en realidad. De personas que se toman en serio muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí fue un tema que con Jesús, y no hablo de religión, sino del director. De chabón charlado con Dios. Porque cada vez que hago una nota sobre barras y digo, no, porque hablaba con Jesús y la gente dice, parece que estoy hablando, no sé. No, estábamos muy atentos a eso porque, digo, una mueca de más, un poquito más relajado. Te da bueno. Y ya como que se desarma, ¿viste? Como que se viene abajo y decís, me da copado el chabón. ¿Verdad que es lógico que le coparon la barra con esa cara? Claro, me da. Y no tenía mucha chance. Pero, no, no, yo estaba muy metido, muy enfocado en, ¿viste? Como... Me había leído un libro también sobre el funcionamiento a nivel sociológico de lo que es una barra. ¿Cuál? Un libro que se llama Haciendo Amigos a las Piñas, de José Garry Cazucal, me parece que era. ¿Un barra? ¿La historia de un barra? Es una historia de un tipo que se mete en una barra brava y cambiándole el nombre a todos los personajes. Obviamente te cuenta como una interna, pero que es donde hay muchos personajitos internos. Una historia de... Claro, y te va contando, no sé, me sirvió para entender los roles de cada uno dentro de... De una organización, ¿no? Claro, pues es una empresa, es una organización donde hay ciertos valores distintos a los que estamos acostumbrados en la sociedad, quizás. Digo, es una... es un mundo marginado. O no. O no. O no, porque también es una margen de la sociedad. Son redes del sistema, eso queda como... Totalmente, pero hay algo que sí quizás está más separado que, digo, el tema de la violencia y la fuerza. Es algo muy ponderado dentro de una barra que quizás en el resto de la sociedad está mal visto o está visto negativamente. Y acá, al contrario, digo, hay algo de si te la bancás, te la bancás. Y lo que te hace que te respeten en algún punto es, digo... Eso. Este pibe se bancó contra cinco del clásico, ¿entendés? Y eso genera mucho respeto. Entonces, de alguna manera, se arma a partir de valores a los que yo quizás no estoy acostumbrado. Entonces, era como hacer mucho énfasis en... Che, esto no puede fallar, esto no puede fallar, esto no puede fallar. Sobre esos pilares. Y después sí, encontrar quizás el lado más humano de este personaje para no caer en un estereotipo de... Porque eso es lo que tiene hoy lindo la serie también. Porque son una historia bastante truculenta, pero a su vez los personajes son personas de carne y hueso que les pasan cosas, que sufren, que... Bueno, claro. Que uno se identifica y hasta simpatiza con esos personajes. Totalmente. El desafío era ese, era como salir un poco del estereotipo y decir, es un barra brava, entonces tal cosa... Es malo. Claro. Se merece lo malo que le pase. Acá era más una cuestión de tratar de que el personaje traspase la pantalla y que se pueda identificar con lo que le pasó para llegar a este lugar. Claro. O que tiene que hacer tal cosa porque, digo, quizás... Toda la gente derrotísima también. Claro, te pones en ese lugar y dices, y yo para cuidar a mi familia o lo que sea, quizás también... Obvio. Haría lo que sea. Entonces, como tratar de encontrarlos del lado más humano, que no quita que también derrapan y hacen cosas que decís... No, pero está la amistad, está la familia. Está bien. Hay mucho valor de, viste, todo lo que es el mundo dentro de la familia. El club como una familia grande. Es mucho de sentido de pertenencia. Esta gente encuentra un sentido de pertenencia en este círculo, en sentir que les cuidan la espalda, que tienen a alguien que, en general, son personajes que están solos, que andan solos por la vida, entonces encuentran acá un lugar de refugio. Como el huevo. Claro. Sigamos con el name drop. Ah, pará, sí, pero sobre esto que decías, tengo una más picante. Espero que sea picante. Picantísima, ajusten sus cinturones. Pero el abordaje, ¿no? De los grandes aciertos de la serie, sin duda. ¿Lo percibiste cuando te la propusieron? ¿Leíste el guión? Sí, yo ya, o sea, ya lo conocí a Jesús y sabía de que es un crack. O sea, me parece un chabón que tiene una... ¿De dónde lo conocías? Perdón. Habíamos hecho una serie que se llamaba Rizoma Hotel, que salió en Telefe, eran capítulos sueltos, y lo había conocido ahí, me había parecido un tipo brillante. Y después seguí en contacto porque teníamos buena onda, pero vi un poco de Monzón, que también me había parecido como, che... Es buenísimo, Monzón. Entonces es como que empatizaba mucho con la cosa. Claro, el futbolero no lo entiende, amigo. Tienes toda la cara de ser gallina vos. No, bostero. Qué grave todo lo que pasa. No, pero zona norte, viste, zona norte, todo gallina. No, no me importa, pero bostero, siempre. Aguante. Excelente, excelente. Acá hay alguien preocupado porque... Rectifiquemos que Garrigas es antropólogo, del libro que leíste. Claro, sí, sí. Y que eso es una etnografía. Bueno, claro. Antropólogos, se manifiestan los antropólogos, dicen... No, porque yo lo que dije es que la literatura capaz que se entendió eso al aire y vos acá no lo escuchaste de todo. No es ficción, no es ficción. No, no, no. Y me quedó... Candemos Fese. Tuviste escenas hot, incluso. ¿La conocías? La conocía, sí, porque tenía muchos amigos en común y nada, del medio. Ah, ya se conocían. Sí. Y las escenas hot, ¿te salen fácil? Mira, hice una serie que al lado de esto era Pornografía, que se llama Millennials. Ah, en Flow. En Netflix. ¿En Netflix? En Netflix. Esa era la que había salido en Net TV, ¿no? Exactamente, esa misma. Y perdón, ¿con Lee Solari también? También, por eso, no, pero después de esa serie todo me parece tranquilo dentro de lo... Yo, por curiosidad, ¿eh? Sí, 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 obvio. Muy neófito total. Si yo ponele, me tengo que preparar para hacer una escena de ese calibre. ¿Qué consejos me darías? Que contraten a otro. No das con el personal. ¿No, no? No, no. Ah, igual. No, no sé, yo siento que está muy también, digo, obviamente no es lo más cómodo del mundo, para empezar, porque tenés 20 personas alrededor mirando entre camarógrafos, técnicos, todo, digo, todo el equipo que está alrededor, pero después está como muy sobre estigmatizado también, ¿no? Desde la mirada afuera de, uh, lo que debe ser esto, y la verdad que muchas veces la escena es a las 8 de la mañana, acaba de levantar, o sea, decís, la verdad que es lo menos hot, que después la ves toda editada con música y no sé qué, decís, uh, tremendo. La rompieron, boludo, se recalentaron. Sí, después, quizás, no, todo tiene una paja que decían. ¿Era un mañanero con la lola mate? Me acabo de levantar, no tengo. Está bien, profesionales. Pero sí, yo creo que, va, no sé, para empezar, para mí está bueno siempre que haya confianza, digo, que se charle bien entre todas las partes, de decir, che, vamos a hacer esto, está todo bien, estás cómodo, como para que fluya bien, porque si no a veces como que queda medio tenso, y eso siento que para la escena es lo peor que le puede pasar, que se vea como que no hay fluidez, es como, no sé. Claro, porque justamente lo que tiene que demostrarse en esa escena es esa conexión, esa química. Claro. Y si vuelve a eso, es como, si se siente como, son maniquillos. Pero que estás ahí, decís, yo prefiero como que, viste, de última, que esté ensayado, que esté charlado, que se sepa por dónde vamos a hacer la mano. ¿Estuvo Kande también en Millennials o no? ¿Kande Molfese? Sí. No. No, porque estaba con el perfil total. No, 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 no estuvo. La chica de ahí la conocen, no sé dónde la conocen. Bueno, sigamos con el name dropping. Y bueno, después tenés a Miguel Ángel Rodríguez, que la usa en off. Y aparte un personajazo. Que engalana a, ¿es el oveja? El oveja. El oveja. Fantástico. Personajón. Y el personaje de Garzón. Bueno, sí. Me estoy acordando ahora mientras hablo, ¿no? Increíble. Pero estuve presente en el momento en el que rapaban a Miguel Ángel Rodríguez. Uf. O sea, cuando pasó a ser un NN que decías, no lo reconozco a esta persona. Es que en una primera imagen no lo reconoces hasta que capaz que empieza a hablar. Claro. Y tiene una voz tan particular que ahí lo sacas enseguida. Totalmente. Pero... Y es difícil verlo en este papel más serio, ¿no? Porque uno lo tiene más de la comedia. Incluso a veces ni siquiera de la comedia, del sketch improvisado. Sí. De Tinelli. Pero bueno, es otro que tiene un oficio que... Es espectacular. Lo saca. O sea, le decís más o menos esto y tiene mucha cancha. Es como que... Muchos recursos. No sé. Y aparte viene del mundo del fútbol, es muy hincha cuervo. Totalmente. Es que todo ese universo lo trae consigo. A ver cómo hablábamos. Tema fútbol con Miguel Ángel. Bueno, con varios. Te decía hijo todo el tiempo. ¿Qué hijo? Bueno, un poco así nos corresponde. Yo soy bostero también. ¿Vos sos bostero? Sí. Hijo yo de Belén. Bien el otro día. Bien. Bien el otro día. Y para ahí, ¿con quién más se picaba sobre fútbol? No, bueno, con Gastón, bostero también. Así que con Ángelo Muti, que es gallina. A veces... De hecho vimos un superclásico estando ahí. Ah, ¿sí? Ángelo Muti es pineta. Sí. Espectacular en su rol también, ¿eh? La rompió todo. Espectacular. Y esa escena, que parece la última escena de... ¿Viste? Que después los balean a todos. Ah. Esa escena es lo bien filmada que está, ¿no? También. Bueno, estuvimos una jornada entera para esa escena. O sea, largo. Largo, largo. Porque aparte es como que... Es más, en un momento le digo a Sofía y mi novia, arrancamos a verla juntos, le digo, va a pasar algo malo. Total, total. ¿Viste que están pasando la revivir? Están tomando y divertido. La familia se había vuelto a juntar y decís... Ese capítulo lo estaba viendo también con mi novia, que no sabía. Y yo estaba muy atento a ver la reacción cuando empezara, porque tal cual, te lleva, te lleva. Además, todo ese capítulo, estás como que todo le sale bien. Claro. Un capítulo. Un capítulo de felicidad total. Sí, de golpe. Y yo le digo, no puede estar todo tan bien, algo malo. Pero no tan malo. No, vamos a decir lo que pasa. No te esperás. Pero no te esperás tan malo. No, no, no. Fue alto capítulo. Pero bueno, con Neo también, otro gran futbolero. De hecho, tuvimos a la selección parando en el mismo hotel que nosotros. Conté todo. Casi nos morimos. ¿Neo, hincha de...? De Huracán. De Huracán. Aguante, Neo, piste, hinchas. Qué mero. Sí, sí, fanático. ¿No lo tenía? Sí, sí, sí. Me gusta. ¿Qué es de Parque Patricio? Creo que él es de Merlo, pero no sé cómo. Familia. Sí. Como decir, fan de Huracán. Haciendo esto, estaban en Uruguay. Estábamos en Uruguay. Las canchas, antes que me olvide. Las canchas son Parque Central, es la de la nuestra local, del CALP, de Libertad. Y la otra, no sé. No, la otra no me acuerdo. Ok, pero son canchas como de clubes chiquitos de Uruguay. Sí, salvo la nuestra que fue ahí de nacional, en estadio mundialista, sabés, caminando por el túnel, a unas fiestas. Claro, tiene una mística. No, olvidate, yo estaba sacado, estaba como en Disney. Y después le ganamos. Y después le ganamos, obvio. De hecho, desde un momento dije, ahora me voy para allá, no, 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 por las dudas. No, estábamos en Uruguay y era 20-21, se juega eliminatorias a Argentina-Uruguay. Estaba arrancando la escaloneta. Claro, estábamos ahí y de golpe nos enteramos que la selección paraba en el hotel donde estábamos parando nosotros y fue como, no, va a venir Messi acá. Entonces volvimos de grabar ese día y había vallas, estábamos adentro, esperando a la selección como una hora, no sé. Claro, porque te toca estar adentro del hotel y estás privilegiadísimo. Claro, era una fiesta. Yo dije, me lo cruzo sí o sí. Pero era época de burbuja todavía, medio pandemia. Entonces ellos no podían estar en contacto con nadie. No, me querían morir. Claro, que eran en el momento de las islas, iban de país en país. Sí, no, no, no había manera, o sea, no veían a nadie, iban al cuarto, tenían su sector. Pero ponele, Miguel Ángel Rodríguez y el universo del fútbol argentino para mí matchean muy bien. Entonces me imagino a Messi que mira video matche diciendo, eh, ¿no? Sí, no, no, es que Miguel Ángel de hecho conocía, no sé si alguno de los preparadores físicos o a quién, pero de vuelta, fue como, che, ahí no se pudo nada. No podemos hacer nada porque burbuja y por las dudas. Imagínate que se contagiaba a Messi y me muero. Lo tenías al lado a Messi y no pudiste verlo. Lo tenía, creo que, dos habitaciones abajo, o sea, mismo número. Lo podías llamar por el interno. Claro, yo estaba en el 10 creo y él estaba en el 8. Le tirabas con una soga. Te juro que estaba a la noche en mi cuarto diciendo, está acá abajo. O sea, está acá abajo. Y en el medio alguien diciendo, ¿qué pasa? ¿Esta energía? No, 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 fue. Y mientras Messi en la cama con el iPad. Y después hubo un partido Uruguay-Argentina. Sí, fue, pero no pudimos ir porque filmábamos. O sea, no, 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 pero por lo menos fue verlo entrar al hotel ahí. Pero por lo menos manejaron los tickets, manejaban el negocio, la cauchera, algo. O sea, lo vieron desde el, desde, en la tele lo vieron o no, en el hotel tipo. No, en el hotel estábamos, o sea, yo estaba acá y Messi entró, no sé, a 4 metros, 5 metros. Veías el corredor. Claro, espectacular. Yo dije, o sea, mi objetivo con esta serie es que la vea Messi. ¿Y la vio? ¿Y la vio? Ni idea. Esperemos que sí en algún momento. Quizás no ahora, pero... Claro, lo que pasa es que no sé si es un tema que, bueno, es hincha de Newly, tiene como es un universo ahí. No, por eso, no sabés. Pero es un tema que fue ajeno, gracias a Dios, para él, ¿no? Obvio. Porque él debuta en Barcelona que, igual en Europa existen también. Sí, sí, sí. No, no. El negocio es otro capaz, pero los muchachos se organizan igual. Total, totalmente. Pero sí, sería un... Bueno, en realidad que cualquiera de la escaloneta la ve y yo ya me siento... Personas que para mí la pueden llegar a ver y gustar mucho, Tagliafico. Estaba pensando exactamente en Tagliafico. Es más, yo creo que si hay una segunda temporada, bien podría Tagliafico ser un bolo. Hay un personajismo. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Y Otamendi por ahí también la vio. Sí. Yo me pongo una ficha. Y el Cuti Romero diciendo, era esto jugar en la selección. El Cuti podría haberlo visto. Enzo siento que podría haberlo visto. Claro. Excelente. Enzo más neopistea. Claro, sí. Me voy con el dato que es hincha de Huracán, yo soy de esa zona, así que me gusta la idea. Que sea que me lo neopistea. Sí, sí. Lo amamos. ¿Vos juegas bien el fútbol? Juego. ¿Sí? O sea, nunca te voy a decir juego bien. Ok. Pero juego. Ok. O sea, no también como tu personaje, pero juegas. No, para mí juego. Juego igual que me gusta. Ah, es bueno. Ok. Ahora estoy más, más, estoy, hace un poco que no juego, pero. Ah, y antes que me olvido, otra cosa que está buena también de la serie es que... Sí, le pegué al travesaño. Además, no, que habla mal de la dirigencia, ¿viste? Sí. Porque cuando se habla del mundo del fútbol, muchas veces, yo soy amigo Flavio Osaro, así que tengo todo este universo muy metido, que es que se habla de los medios de comunicación, se habla por lo general mal de la barra o mal de los clubes, pero se habla bien de los dirigentes y de los representantes, que son cosas que no se tocan. Cuando se habla, claro. Porque son los dueños del negocio. Y lo que me gustó también de esta serie es eso, que los malos, si hay malos, son todos. Obvio. El universo del fútbol está todo mal. Y esta idea de, hasta, ¿soy capaz de vender un jugador que perjudica al club solo porque me quiere llevar unos mangos? Bueno, hay un monólogo de Garzón al principio, en el primer capítulo, que es fantástico, que dice, el tipo, el presidente ahora va a hacer campaña para políticos, se va a ir, le chupa un huevo al club. El técnico, le van a ofrecer un puesto en Europa, se va a ir y le chupa un huevo al club. Los únicos que estamos acá somos nosotros. Y vamos a estar siempre. Claro. Espectacular. Sí, es espectacular. Y es verdad. Es decir, así cuando se habla de la barra como algo malo, también tenés esa parte, ¿no? Total, obvio. Es el único que de verdad, de hecho la canción clásica pasa a los jugadores, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tenemos muy poco tiempo, aparte, después de nosotros viene un programa de literatura, marcar como he leído, con Eugenia Cicabo y Juan Gentile, así que no nos podemos pasar, pero si querés nos podés contar, además de esto, ¿dónde te podemos ver? En Yossi, el espía. Yossi, sí, que pronto saldrá una segunda temporada. Qué buena noticia que nos estás dando. Está muy linda. Estamos de Yossi, boludo. Serión. Excelente Serión. Excelente Serión. Bueno, Un Crimen Argentino, también. ¿Está en alguna plataforma? Está en HBO. La vamos a ver. En HBO Max. Sí, linda película. La vamos a ver. Sarino lindo. El otro protagonista. El otro protagonismo de Matías Mayer. 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 Bueno. Algo de teatro. Carlos Rottenberg. Ayer estuvo Martínez Lipa, sentado allí. Ah, mirá, un gran actor. Y hablamos de Carlos Rottenberg, así que, ¿no? Sí, totalmente. Que maneja todo el señor. El carrito. Lo sabe, Carlos. Ah, y aparte esto está siendo filmado por Leo Valle y lo vamos a subir a YouTube, como hacen los jóvenes. Fantástico. Así que probablemente alguien se lo va a llegar. Dos momentos. Que alguien, viste que Taregafico hace streaming. Sí. Y dibuja muy bien. Y dibuja muy bien. Tremendo. Así que no estaría mal que Taregafico reaccione a Matías Mayer diciendo que podría. Y ya empezamos a gestionar el, si hay una segunda, el personaje para la segunda. O no. Sí, tal vez la aparición de tal vez. Te desafío. Jesús diciendo, yo no lo quería, viste. Claro. ¿Por qué me metes? Muchas atribuciones que estás tomando. No importa. Paula Artigo que estuvo en los controles. Julián Ingrata en producción. Maica González. Maica González, ¿cuánto era? Mayer. Oh, shit. Mirá. Gracias Matías por haber pasado por Después de la Tormenta. Somos los tres Matías. Impresionante. Hicimos un meme del hombre araña. Sí, pronto saldrá la luz. Ya debe estar en redes sociales. Así que vayan, entren a Futurock. Y ahí pongan sus likes. Gracias por haber venido. Nos encantó conocerte. Un placer. Gracias por invitarme. Y vamos a seguir todo lo que tiene a continuación. Y para empezar, un crimen argentino ya lo veo esta noche.